La nueva temporada de La Resistencia esta semana ha estado en boca de todos por unos de sus colaboradores. Todos notaron que Grison tenía algo raro en su rostro. Según el mismo desvelaba, se había sometido a un retoque estético, con ácido y alurónico, y no se había sentado del todo en su cara, pasando de una cara completamente hinchada a media cara sin apenas movimiento, diciendo que había costado unos 6.000 euros. Muchos fans se decepcionaron con Grison por someterse a estos retoques y se preocuparon por su salud. El jueves se desveló todo el pastel. Todo se trataba de una gran broma del programa, para dar inicio a su temporada, viendo cómo los medios hacían eco de la noticia. Detrás solo había un gran trabajo de maquillaje. Grison, para todos aquellos ofendidos, les dedicó estas palabras. Y nada, a la gente que se ha sentido engañada, pues que orden por culo, chavales. Aunque en sus redes, ha pedido disculpas por la broma. Nada, que ya tengo la cara bien. Un cudo para toda esa gente que se ha preocupado, lo siento mucho. Joder, era una broma. Dinos por aquí abajo qué opinas, y suscríbete para más noticias. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!